Bienvenidos al circo de la fiebre amarilla, tu canal de Lakers en español. Vamos a hablaros de posibles soluciones y fichajes para Los Ángeles Lakers que nos habéis pedido vosotros. Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, infectados a la fiebre amarilla, a un nuevo vídeo de Pichu y de Adrián, que soy yo, un servidor. Hoy os vamos a traer cuatro nombres que pueden solucionar las papeletas a Los Ángeles Lakers tras la salida de Magic Johnson. En el último vídeo, en el último directo que hemos hecho de más de media hora hablando del tema de la salida de Magic Johnson de Los Ángeles Lakers como presidente de operaciones de estos Los Ángeles Lakers, bueno, pues ahí hablamos absolutamente de todo. Hablamos de la guerra interna, de Ginny Bass, de por qué se va Magic Johnson, de las posibles soluciones, de cómo va a afectar esto a Los Ángeles Lakers de cara al futuro y al verano, de Rob Pelinka, que parece que se va a quedar. Pero ¿quién va a acompañar a Rob Pelinka? Porque ahí está la duda. Quizás Los Lakers y Ginny Bass, cuando hablamos de Lakers decimos Ginny Bass, está pensando en poder poner a alguien por encima de Rob Pelinka como estaba Magic Johnson. ¿Quiénes pueden ser? Vosotros. Vosotros en el chat en directo y en las redes sociales, arroba la fiebre Lakers, nos dijisteis varios nombres. Y vamos a deciros las posibilidades que tenemos o que pensamos o que queremos daros nuestra opinión acerca de estos nombres. El primero, Kobe Bryant. Pichu, Kobe. Sí, yo directamente voy a decir, no lo ha dicho Adri, no lo ha dicho Pichu, directamente los habéis dicho vosotros. Hoy vamos a dar los cuatro nombres que más están sonando, tanto en redes sociales como en nuestra comunidad de Los Lakers. Vamos a disparar con el primero. Como decía Adrián, el propio Kobe Bryant es el gran deseado de la comunidad de Los Ángeles Lakers. Si alguien quiere que vuelva a ser importante, Los Ángeles Lakers es la comunidad. La comunidad Laker no olvida. La comunidad Laker sabe lo que significa el propio Kobe Bryant para absolutamente todos. Kobe Bryant es una leyenda, muchos incluso lo llegan a tachar o lo llegan a decir que es el jugador que ha vestido a los Lakers más importante de la historia. ¿Por qué es el más importante? Porque ha estado 20 años con nosotros, 20 años donde nos ha defendido, 20 años donde se la ha jugado, 20 años donde no le importaba incluso destrozar su físico para que Los Ángeles Lakers siguieran siendo el equipo más importante de esta competición. ¿Y qué os voy a decir yo? Para mí, vamos, encantado de que venga Kobe Bryant como general manager o como entrenador, como lo que quiera, pero que venga a Los Ángeles Lakers. ¿Por qué? Porque, bueno, parece ser que, bueno, parece ser, no, es así. Tiene respeto de la liga, ¿no? Tiene todo el respeto de todos los jugadores que le han admirado durante toda su carrera y que siguen estando ahí. Creo que sigue siendo muy joven y creo que eso, el respeto de la liga estaría ahí. Y ahora, opciones de que Kobe Bryant venga tanto como entrenador como general manager de Los Ángeles Lakers al lado del que fue su agente Rob Pelinka. Por ahí pueden ir bien las cosas. ¿Le va a convencer Ginny Bass? Lo vemos, Pichu y yo, lo vemos muy complicado. ¿Por qué? Los motivos son claros. Muchas muestras y muchas declaraciones y negaciones de Kobe Bryant al respecto cuando se le ha preguntado sobre estos temas de entrenador, sobre todo entrenador o incluso como en los despachos en Los Ángeles Lakers o alrededor de la liga en otro equipo. Él siempre ha dicho que no, tiene otros proyectos en la mente, tiene otros, ya sabéis que tiene otras cosas, que si el Oscar, que si su hija está siendo entrenador del equipo de La Mamba ahí con su hija Yana. Tiene otras cosas en la cabeza y otros proyectos y otras medidas empresariales que no ponerse ahora, ¿no? Muy recientes también su retirada, tres años hace justo esta semana, muy reciente como para venirse a Los Ángeles Lakers. Pero, ¿quién sabe si llega Kobe al rescate? El siguiente en la lista, el siguiente en la lista es Phil Jackson. Si Kobe era difícil, lo vemos muy difícil, lo de Phil Jackson que ya estará, no sé, en las Bahamas, por ahí tomándose muscalistas y ya con la edad, pues la edad que tiene Phil Jackson, que ya es muy mayor, si ya en su época como GM de los Knicks ya se notaba que estaba muy mayor. Imagínense ahora, Pichu. Gente pidiendo a Phil Jackson, gente pidiendo a Mr. Zen, gente pidiendo a ese entrenador que lo ha ganado absolutamente todo, que ha dirigido a los más grandes, que ha dirigido en Chicago Bulls al señor Michael Jordan y que ha ganado absolutamente todos los anillos, los mismos que ganó el propio Michael Jordan, acompañado de Jordan, acompañado de Pippen, pero también, también llegó al equipo de Los Ángeles Lakers. Con Los Ángeles Lakers, tuvo una relación, digamos, de tiras y aflojas con el propio Kobe Bryant, pero también con Shaquille O'Neal, también con esos jugadores, aquí en Los Ángeles Lakers, llegó a ganar cinco anillos de la NBA. Precisamente por eso queremos que Mr. Zen, que Phil Jackson quiera volver, quiera volver y como mínimo asesorar a la presidenta o asesorar a Ropa Liga, a General Manager o asesorar a alguien de Los Ángeles Lakers. Por Dios, Mr. Zen vuelve ya, dirían muchos. El único problema, el único inconveniente, ¿qué pasa aquí? Claro, cuando os digo que Kini Bass, propietaria de los Lakers, presidenta absoluta de los Lakers, la que más mandan los Lakers. Ya estamos viendo lo que manda, que hasta el propio Magic Johnson lo dejó por imposible y se acabó saliendo por la puerta. Bueno, eso es lo que manda Kini Bass. Bueno, pues Kini Bass es la expareja, ex relación emocional, ex relación absoluta del propio Phil Jackson. Por lo tanto, la cosa está muy negra con Phil Jackson. Tercero, bueno, ya hemos pasado por Kobe, hemos pasado por Phil, lo vemos negro en ambos casos y el tercero, ¿no? El tercero en la lista va a ser Pat Riley, entrenador de Lakers. Bueno, ya sabéis todo lo que pasó con Pat Riley y con los Lakers en el Showtime y después, ahora mismo y actualmente, desde hace ya muchos años, en toda la era, en toda la era, Dwayne Wade, bueno, pues, presidente de Miami Heat. Pat Riley, Pichu, el Gominas, como algunos le llamaban por aquí en España, sería una grandísima opción, ¿no? Sería una grandísima opción para Los Ángeles Lakers, sería un renombre espectacular y más si deja a Miami para ir a los Lakers. Prácticamente, petición de peticiones, ¿no? Nadie ha significado más en la historia de Los Ángeles Lakers que este señor, probablemente el entrenador más importante de la historia, y estoy diciendo bien, el más importante de la historia de Los Ángeles Lakers. ¿Por qué digo el más importante? Ha habido otros, incluso ha habido otros que le han superado en anillos, pero, desde luego, el más importante por todo lo que significó el Showtime, por dirigir a Jabbar, por dirigir a Worthy, y sobre todo por dirigir al que acaba de salir por la puerta. Acaba de salir por la puerta a Maggie Johnson. Bueno, pues también dirigió a Maggie Johnson. Pero también sería muy importante para convencer a los propios agentes libres. ¿Quién trajo al padre de Klay Thompson para que jugara en el Showtime? Pues este señor. Por lo tanto, sería vital, sería muy importante, sería muy importante que Riley acabara en Los Ángeles Lakers. ¿Qué pasa? Que su vida en Miami es mucho más fácil. Difícil que deje la presidencia, ¿no?, de Miami Heat, de un equipo como los Miami Heat, y que lleva tanto tiempo para ser general manager de Los Ángeles Lakers. Lo vemos muy complicado. Otro que está complicado. Y el último, el último que nos habéis pedido, el último que nos habéis dicho, es, lógicamente, uno de los grandísimos general managers de la historia de Los Ángeles Lakers, el logo Jerry West, que actualmente está como asesor de Los Ángeles Clippers. Desde aquí, Pichu, pensamos que de los cuatro, son difíciles los cuatro. Casi imposibles los cuatro. Pero este, este, estando ya en Los Ángeles, y siendo asesor, no es general manager, de Los Clippers, pues bueno, podría haber una pequeña oportunidad. Señores, no lo decimos ninguno de los dos. Lo dice, sobre todo, en esa misma noche, en la misma noche de autos, cuando Magic Johnson se va por la puerta, habla una referencia. Habla una referencia absolutamente de todos, que además nos representan los medios de comunicación. La referencia se llama Shaquille O'Neal, uno de los jugadores más importantes de la historia, de esta franquicia, de la historia de Los Ángeles Lakers. Dice Shaquille O'Neal, Jerry West era el general manager cuando yo estaba allí. Las cosas funcionaron y pueden volver a funcionar. Le conoceréis por su nombre. Jerry West, si hay alguien que puede hacer que los Lakers vuelvan a lo más alto, ese es Jerry West. Jerry West, el logo de la NBA, el jugador más importante de los años 70, debe, y esa es la mayor apuesta de este canal de YouTube, debe, por sus narices, por lo que sea, por el convencimiento que debería de tener Genie para intentar la vuelta del propio Jerry West. Jerry West nos convirtió en una franquicia histórica y Jerry West nos debe de volver y nos debe de volver, de sacar del hoyo donde estamos metidos. Desde aquí pensamos que de estos cuatro nombres que están sobre la mesa hay alguno más, pero no son tan importantes. Habla de David Griffin, se habla de Bob Myers, pero pensamos que estos cuatro eran los grandísimos nombres, además también con pasado todos de Los Ángeles Lakers, que podrían sacarnos del atolladero o no, porque también pensamos que son muy difíciles los cuatro, pese a que Jerry West podría tener alguna que otra chance, como se dice allí en Latinoamérica. Hasta aquí el vídeo de hoy, señores. Comentarnos qué os parece, cuál os gusta más de estos cuatro. Parece que Rob Pelinka se va a quedar en el puesto. ¿Va a estar solo o va a estar alguien por delante? ¿Creéis que vamos a convencer a uno de estos cuatro elegidos por Los Ángeles Lakers y Ginny Bass? Comentárnoslo ahí abajo y comentárnoslo también en las redes sociales, arroba lafiebrelakers, tanto en Twitter como en Instagram. Nos despedimos Pichu y yo, Adrián, y nos vemos en el próximo vídeo, que va a haber muchos, va a haber muchos, y os vamos a informar absolutamente de todo lo que pasa alrededor del mundo oro y púrpura. ¡Hasta luego, infectados! ¡Gracias!